Infopork.com Buenos días, mi nombre es Fernanda Javid, soy médica veterinaria, trabajo en la empresa Betán con el área técnica, y hoy en Fericerdo la charla que tuvo lugar hoy a la mañana fue sobre fallas reproductivas, un poquito haciendo hincapié en cómo impactan dentro de la rentabilidad, dentro de la productividad, ya sea por tener menos cerdos para vender, o ya sea por una improductividad que generan las madres, un poquito lo que estuvimos charlando era un repaso de cuáles son estas fallas, desde los anestros, la ausencia de celos, las repeticiones de celos, los abortos, los problemas de impacto estacional, ya sea por altas temperaturas y cómo afecta la infertilidad estacional del otoño, y la idea básicamente era darle al productor un poquito las herramientas de cómo detectar en su propio sistema estas fallas, y si esas tienen una incidencia o no en su productividad, y luego ver cuál era un poquito la lista de acción para paliar contra esas fallas, desde las mejoras que pueden tomar de detección de celos, con machos de líbido, resguardándolos de horas de alto calor, hasta el manejo de la cachorra, que es la hembra de reposición, qué criterios de cubrición establecer para optimizar la productividad de estas hembras, después hablamos un poquito del tema de micotoxina y cómo estas afectan hoy lo que es la performance reproductiva, también en cuanto a los abortos, que es un problema a veces estacional y a veces por causalidades infecciosas se habló bastante, y bueno, un poquito la idea era integrar todas las medidas que un productor puede tomar, más allá del profesional al cual pueda acudir, o el laboratorio de diagnóstico donde pueda apoyarse, sino más bien enfatizando en las buenas prácticas de manejo que cada productor puede establecer. Visite www.infopork.com